Bueno chicos, pasaron muchas cosas el fin de semana en lo que tiene que ver con el espectáculo. Yo te digo, estaba como loca el... ¿Cuándo fue ayer? ¿Cuándo me lloró la llamina a la torre, por ejemplo? ¿Sábado de la noche? Bueno, entre otras cosas, pero para eso está Tommy Reynolds. Hola Tommy. Buen día chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿todo bien? Hola hermoso. Bien, muy bien, están en composeo. Igual me resulta extraño, porque el señor Castillo viene acá, viene impresentable y después en TN siempre está impecable. Pero bueno, está bien. Ustedes no vengan, no tienen que ser impecable. Acá viene como... ¿Estoy impresentable? ¿Por qué? No, ahí está. Pero bueno, acá siempre venimos con la tablita acá, que mostran la tablita, venís así con una camisita. ¿Ya tienen impecable el señor? Claro, con la corbata, sí. Todo muy fino. Primero te voy a decir una cosa, primero. Corbata no uso hace un año. ¿No tenés corbata? No, vale. Otra más, te doy la revancha. ¿Saquito? Es un noticiero y esto es un magazine. Esto es un magazine. Vos que sabes tanto en televisión, deberías saberlo. Oh, yeah, of course. Estamos mal entendidos acá. Sí, todo bien. Bien, me alegro verlos esta semana cortita, gracias a Dios, así que bueno. ¿Cómo gracias a Dios? Sí, gracias a Dios. Juegos, si bien vos venís. Sí, yo vengo. Nosotros venimos. Hacemos especial y venimos. Yo los veo detrás de cámara, claro. No, vos venís. Ah, bueno. Empezamos... Empezá por donde querés vos. Bueno, vamos a ir con la nata, porque ayer fue su retorno, el de la nata fue el más fuerte de todo. Hablamos en el rating, ustedes hablaban... ¿Cuánto era el rating? Y hizo picos 21 como muy bien, dijo... Promedio, promedio me más o menos. Y promedio lo habrá hecho 19-20. Muy bien después. Y el fútbol lo habrá promedio en 16. Ah, le ganó a Boca. Le ganó, le ganó a Boca. Sí, pero además el año pasado hubo un momento donde estaba su ponte en 13, 14. Bueno, si comparamos con el año pasado, según el año pasado empezó con 35. ¿El debut? ¿El debut del año pasado fue con 35. Ah, la mininola. Que estaba todo el escándalo de Farinha con el Ross y el María Viliana Calabrosa. Igual nada mide 35 y el año pasado todavía medían algunas cosas. Cada vez mide menos porque el cable cada vez se veía más. Totalmente, hay que esperar a regreso de Tinelli, ¿no? Por eso van a 3.0, mide tanto como mide. Pico rating. Neuquén, ayer, Pablo Pérez, amigo de Neuquén, me lo encontré en la cancha de River. Me paró y me dijo que nos ve todas las mañanas, le mandamos un saludo muy grande. Un beso enorme. Y ya somos Neuquén también al mediodía. Así que a los dos le mandamos un saludo. Yo le mandé un saludo a una señora que no me dijo el nombre, pero me dijo, ah, vos estás en la tele con Hernán Castillo, le dije sí. Así que a la señora que ayer estuvimos ahí en el juramento de Ciudad de La Paz, que estábamos escuchando jazz, le mandamos un saludo. Jazz, así que dale. Yo le mando un besito a mamá también. Bueno, vamos porque ayer, al margen de todas las investigaciones exclusivas que hizo Jorge Lanata en PPT, también hubo un sector para la risa. Vieron que la primera parte es mason sketch con famosos, imitando un poco a los políticos y bueno, hubo dos de mi agrado, hubo dos que van más para la farándula, ¿no? Uno de ellos es Oji Junco o Oriana Junco, porque ahora ella es mujer. Oji Junco era cuando era varón, ahora él o ella ya se dice que es... ¿Qué hizo Oji? Bueno, siempre en las redes sociales hubo como una comparación que ya viene del año pasado con que era muy parecido a Capitanich. Sí, claro. Y le hacían como el perfil, los dos perfiles, sería muy parecido a Capitanich. Así que la producción de PPT ayer tuvo la idea de convocarnos justamente y que recreara una conferencia de prensa, claro, vestido de Capitanich. ¡Qué guay! Buenísimo, fue buenísimo. Fue un guarro, por cierto, pero bueno. ¿Lo tenemos? Está claro. ¡Qué lindo! Nuestro amigo Koki Capitanich estuvo hablando del paro. A ver, míralo. Muy buenos días a todos y a todas, señores y señoras, periodistas y, por qué no, periodistas también. Hoy quiero hacer referencia al piquete con huelga de transporte. O también lo podemos llamar desabastecimiento de movilidad con cortes de ruta. Sí, buenos días, Capitanich. ¿No sería más fácil decir directamente que fue un paro nacional? No, 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 no. Fue un congelamiento de actividades. Una pregunta más sobre el fuerte paro nacional que vivimos esta semana. No escucho paro, 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 no escucho paro. ¿Quién te crees que sos vos para cuestionarme? ¡A mí! ¿Sabés la chechona que tenés que tomar para estar a mi altura, mi amor? No, vos te pusiste los pantalones largos, yo ya estaba en tetero y conchero, papito. Yo soy Oji, Capitanich. ¡Qué buenísimo! Una cura guarrada. No lo había visto porque vi el partido de Boca, la verdad. No, pero estuvo divertido. Muy divertido. Me mató el periodista, se parece a Cristian Camblor, un compañero que le mandamos un beso. Viste que dice Capitanich, viste que te toman. Cuando estás ahí como diciendo, bueno, mañana hay un cumpleaños, ya les aviso. Conferencia número 100 de Capitanich. Muy bien, mañana. Mañana. Estaría bueno que te hagan a los dos Capitanich. ¿Hoy estuvo Capitanich a la mañana? Sí, claro, todas las mañanas. No sé, capaz que no estuvo. ¿Hoy estuvo? ¿La vimos? Todas las mañanas, sí. Estuvo, pero fíjate, Larissa, a ver si estuvo. Conferencia número 100. No sé, no escuché ni una repercusión, por eso me extraña. No, pues se confundieron con Oji, ¿entendés? Estuvo Oji, no estuvo Oji. Sí, bueno, ayer capaz que fue la 99, la de mañana es la 100. Ahí está, muy bien. Ojo, ojo. ¿Saben quién también estuvo? ¿Qué más? ¿Estuvo con la nata? Sí, estuvo ayer. Bueno, si estuvo con la nata, es un paso adelante. ¿Qué pasó, chicos? Se me fue, desapareció, Nanita. Así sabes de tele vos, dale. Gracias, yo también te quiero, Arroncito. Bueno, Ananisa también estuvo ayer, entre otras de las invitadas famosas o más mediáticas, haciendo un sketch con, no Jorge Nanata, sino dentro del programa de Jorge Nanata. ¿Pero también nos lo quieren compartir? Dale, dale, dale. Por favor. Tenemos que conseguir a Susana Jiménez. Con Susana Jiménez seguro que ganamos la gobernación de Miami o de Punta del Este. Por lo menos seguro la ganamos, seguro la ganamos. Ya te la consigo, ya te la traigo. Yo voy a mandar un mail. Hola Susana, arroba. Sí. Ya está, la conseguí. La conseguí. ¿En serio, Horacio? Te conseguí la diva de la televisión, Mauricio. ¿En serio? Sí, te conseguí la mujer que todos los papás hacen fotografía. Sí, la mujer que hace tómplos todos los veganos. ¿En serio, Horacio? Ahora, cerra los ojos, Mauricio, hasta donde la presento. Cerra los ojos, Mauricio. Hasta que yo te diga, ¿eh? Abrir los ojos, Mauricio. Acá, acá. Hola, Monti. Pero vos no sos Susana Jiménez. No, se analiza Santi. ¿Santi? ¿Que sos algo de Santi Mallorca o de Santi Vereda Vereda? No, yo soy una italiana. ¿Qué? ¿Es mejor que Susana, Horacio? Sí, Mauricio, es mucho mejor. Ella fue a la universidad de verdad. Y además tiene un posgrado en videos eróticos en la UCA. Cuéntame. ¿Qué pasa, Mauricio? ¿No es cierto como candidata? Ren, Ren. Me suena el teléfono. Espera. ¿Sí? ¿Alguien flauó una bicicleta? Sí, sí, sí. Ya voy, ya voy, ya voy. Sí, sí. Te voy. Bueno, ahí está. Ahí hay debate sobre Annalisa, pero bueno. Mala, mala. Acá calienta. Bueno, mala. Por decirlo de alguna forma. Pero volvió, volvió a Annalisa. Bueno, vamos a un tema, si les parece, que nos va a interesar a todos, especialmente a nuestro compañero Hernán Castillo. Porque ayer seguramente se estaba mordiendo la lengua, se estaba... No me mordí la lengua porque dije todo lo que tenía que decir, lo mismo que digo acá lo dije en tema. Ay, qué loco. Ay, mire, mire. Yo no tengo ningún problema de pantalla ni de radio, lo mismo digo en todos lados. Yo no tengo ningún problema de pantalla ni de radio 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 ni